Hola chicos, ya estamos aquí hoy otra vez en un nuevo juego The Evolution, seguro que muchos los conocéis Lo hicieron youtubers, Vegetta y Willyrex Y me lo he descargado para ver cómo está y el juego está Tengo que decir la verdad que está muy muy bien A mí me está gustando bastante No tengo mucho, lo he adelantado un poco Ya veis que no es el principio de la serie ni nada Que ya había estado jugando Vamos a recolectar todo He estado esperando para recolectar todo lo que teníamos aquí pendiente Y vamos a ir con alguna misión Esta chica nos dice que tenemos que alimentar 40 veces a los animales Y vamos a hacerlo Vamos a hacerla con la turtuga Vamos a ver Se abre, se abre cargando, cargando Eso sí que es un pequeño fallo Que a lo mejor tarda algunas veces un poco demasiado en cargar Pero tampoco está mal chicos A mí me ha gustado y con eso me conformo De comida le tenemos que dar demasiado 48 días demasiado Hemos alimentado bastante bien a esta Y vamos con los ciervos Que es el primer animal que os piden en el juego Vamos a subirlos todos a nivel 6 creo Ya que no se pide mucho Nivel 6 Vamos a ver cuando los terminamos chicos Vamos a subir los 7 Vale, vale, vale chicos ya está Hemos completado la misión esta Y bueno, ya que estamos vamos a subir los 7 Vamos a ver que nos pide el otro chico El chico este Desbloquea papelera en mantenimiento Vale, mantenimiento es esto creo Correcto, papelera Correcto, papelera Desbloqueada Y tendremos que colocar una La colocamos ahí mismo para llenar sitio del parque No, genial Pero la segunda ya no la ponen La segunda ya no, ya es demasiado Y ahí vamos a ver Completa falta de higiene, vale Lo vamos a hacer ahora Eso son 2 minutos creo Recolecta en el zoo de un amigo social Vale Es irse aquí, aquí Y a uno al azar Mi zoo mismo Lo dejo así, eso no me importa ahora mismo General Este mismo que está a nivel 51 Este tendría que tener un buen parque West 44166 Este tendrá un buen parque Y si chicos Tiene un buen parque No se si tendrá Baki Pan y a Trotuman No lo se chicos No lo se Bueno No puedo recolectar de nada Hay 2 Oh chicos 3 Nada eh, nada No Vale Volvemos A casita Ah pues si Si que hemos podido Recolectar en el zoo Vale No me decía Cuantas Pensaba que a 5 Ah no 5 de las visitas Que tienes Para poder ver Vale Vamos a ver La chica Ahí está Consigue Plantas de jardín Mejor hábitas Contando Plantas de jardín Vale Esto está aquí Es que tengo también Mi oficial Tengo el esto Y así Lo colocamos ahí Para que nos mejoren Lo de las águilas Genial Subimos nivel 11 Chicos Nivel 11 Vamos a ver Que más nos dice Por ahí estamos Haciendo rápido Vale Guarda en el inventario Una planta Vale Vale ¿Por qué no? Ya estamos con lo siempre Chicos Ya estamos con lo siempre No es de cualquier animal Joder Vamos a participar Tenemos que hacer Un poco Vale Mierda Tenemos que recoger Toda la basura Que aparezca Ahí en el parque Que si escucháis Ratones Porque estoy jugando Desde el ordenador Joder No se recoge Esa Vale Damos por Perdidas Chicos No se Esta no No va No va No quiere ir Estaban ahí Llegar a una estrella Me conformo Me conformo En una estrellita A ver A ver A ver A ver Donde aparece Ahí Y es Juntas Chicos Juntas 41 Segundo 41 Segundo Vamos a intentar Llegar a una estrella Creo que si Que vamos a llegar Vamos a llegar Seguro Vamos a llegar Llegamos Llegamos A dos Ya no vamos a llegar 30 segundos Chicos No vamos a llegar Ni de broma Vale Ahí estamos 17 segundos No vamos a llegar Pero igual Lo terminamos En el reto Terminamos En el reto Ahí Ahí Vamos Bien 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 210 puntos De experiencia Bien Un momento Que tengo Que estoy viendo Una cosa Que me ha ido Urgente Vale Genial Y nada Chicos Más que nada Enseñaros Eso hoy Más o menos Cómo está Distribuido El juego Que tiene Y todo eso Vale Nos ganamos Estas moneditas Logro desbloqueado Vamos a ponernos Ahí a cultivar Vamos a cultivar Algo Que aquí Normalmente En todos los Malditos juegos Chicos Se me bloquean Todos los comandos Ya No se me ha bloqueado Todo Chicos Que mejor momento Que ahora Para dejarlo todo Voy a dejar Plantándoles ahí Algo Vale Y nos vemos El próximo día Si os gusta El juego Si no Pues nada Tenéis aquí Una mini presentación De cómo es el juego Y cómo se distribuye Vale Nos vemos la próxima Adiós